El día de hoy vamos a revisar errores clásicos al aprender o practicar inglés. Veo muchas personas que están gastando dinero en prostitutos y sistemas online y que luego no tienen resultados, practican uno o dos meses y su inglés sigue siendo decadente. Voy a compartir con ustedes lo que ha sido mi proceso de aprendizaje. Yo empecé practicando en el año 2020, a inicios de la pandemia, y en menos de dos años ya puedo mantener una conversación fluida no solamente con gente de Estados Unidos, sino de Australia, de Sudáfrica, de Canadá, de Reino Unido y de otros sitios más. Y la pregunta es, ¿por qué en menos de dos años puedo hablar más fluido que muchos profesores de acá, de Perú o diferentes países? Les voy a mostrar errores clásicos que la mayoría de gente comete cuando se trata de aprender idiomas y les voy a dejar varios tips que son totalmente gratuitos. Estos tips a mucha gente no le gusta porque como son gratis le dicen que les quita la chamba, pero para los profesores que estén escuchando esto les voy a decir es mejor. Cuando tú dejas de que la gente aprenda de manera gratuita, luego se van a motivar más y después van a querer perfeccionar su inglés y ahí los van a contratar. Así que a los profesores que estén escuchando esto no se arañen. Antes de iniciar quiero agradecer a mi auspiciador como siempre, a mí mismo josebalta.com Si buscan ganar masa muscular o que más grasa pueden ir a mi página web donde encuentran todos los suplementos. Tengo colágeno que acaba de llegar, muy bueno para densidad muscular y para prevenir lesiones. Para todos mis clientes que llevan años entrenando lo saben, cuando tú utilizas colágeno hay menos chances de que tengas después dolor a las rodillas, que tengas dolor a los hombros y aparte hace que tus músculos sean más densos. Creo que el colágeno es un mejor reemplazo a la proteína de suero de leche. Y si desean contactarme para asesoría online, la gente del extranjero pueden hacerlo al whatsapp más 51 98 90 23 98 6. Iniciamos. El primer error que yo veo con la gente es que solamente quieren practicar con profesores americanos. Y no solamente con profesores americanos, sino solo quieren hablar con gente que sea americana porque dicen, no, ellos tienen el verdadero acento. O peor, gente que dice, no, yo solamente quiero practicar el acento británico. Pero ¿cuál está el detalle? De que es más fácil de que tú aprendas con alguien que es de tu zona porque tiene un acento similar al tuyo. Yo esto ya lo venía pensando hace tiempo. Lo conversé con varios amigos que son profesores de inglés. Y el día de ayer lo confirmé. En el día de ayer, en la fiesta de mi amigo Carlitos, había uno de sus amigos que era de California. Y él es profesor de inglés también. Una chica le dijo al tipo de que ella quería aprender inglés. Y el tipo empezó a hablarle. Y la chica no le entendía. Después empezaron a hacer bromas. Y no sé cómo fue el tema, pero el chico me empezó a hablar a mí. Y yo le seguí la conversación. Y después las chicas dijeron, ¿por qué le entendemos al pelado y no le entendemos al otro? Y el inglés del chico era mejor que el mío. Totalmente. Porque él es nativo y nació allá. Pero la diferencia es que yo tengo el acento latino. Por eso le digo inglés para cholos. Si tú quieres aprender inglés, tiene más sentido de que empieces a practicar con alguien que es de tu zona. Y alguien que tiene un nivel más cercano a ti. O sea, es bueno que practiques con gente que tiene tu nivel. A veces un poco menos, incluso para que tú puedas enseñarle y también aprender. Y a veces más nivel. Y aparte, no solamente con americanos. Empieza practicando con latinos. Luego vas con americanos. Luego vas con gente de Sudáfrica. La gente de color de Sudáfrica tiene un inglés bien bravo. Así que si quieres practicar tu oído. Pero tienes que ir subiendo de nivel poco a poco. Si tú quieres ir muy hardcore, te va a quitar la motivación porque va a sentirse como una verga muy grande. En cambio, si lo practicas con gente de tu zona, vas a sentir vergas chiquitas y eso te va a motivar. Otro tema más que para mí es un error en los institutos es el no utilizar el idioma. Y esto también hago bromas con los profesores de inglés. Si tú vas a un prostituto de idiomas. O ahora que las clases son online. Veo que hacen grupos de Zoom de 5 huevones, 10 huevones. El profesor está hablando. Luego le hace una pregunta a un alumno. El alumno da una respuesta de 30 segundos. Ese alumno no vuelve a hablar hasta dentro de 10 o 15 minutos más. Y cuando le toca hablar, se traba. ¿Por qué? Porque tu lengua deja de practicar el idioma. Y es como que vas a hacer el gimnasio. Vas al gimnasio. Me gusta compararlo todo con el gimnasio porque es como que la misma historia solo que en diferentes campos. Tú vas al gimnasio, haces tu bench press y no vuelves a hacer bench press hasta dentro de 20 minutos. Tu cuerpo ya se enfrío. Lo mismo sucede con tu lengua. Si tú no estás hablando inglés de manera constante, tu lengua va perdiendo la práctica al momento que quieras hablar. Y si en tu clase solamente vas a hacer un total de 5 minutos o menos incluso de inglés hablado y es tu profesor el que habló todo el tiempo, entonces es poco probable que aprendas. Todos estos tips que te digo, si tú los aplicas, puedes aprender inglés, al menos defenderte en menos de 3 meses. Pero difícilmente un instituto o un sistema de inglés va a querer que tú aprendas tan rápido porque te suelen cobrar por mes. Es como los nutricionistas y los trainers. No todos son malos. Hay algunos que son buenos, pero de esos buenos que realmente quieran que tú tengas resultados, la probabilidad es bien baja. Así que creo que conseguir personas con quien hablar que no necesariamente sean latinas, sino sean de tu zona, te va a ser la ayuda. Si vas a ir a un instituto, practica en inglés cuando tienen que practicar. El profesor a veces dice conversen y la gente se pone a hablar en español o repiten la línea en inglés y después siguen hablando en español. Eso no tiene sentido. El siguiente tema, pero antes de seguir, quiero invitarlos a mi podcast. En Google Podcast y Spotify me encuentran con mi nombre, Uncle Balta, bueno, con mi nickname, Uncle Balta, donde traduzco estos episodios, los traduzco a inglés. Y lo hago primero porque me entretiene y segundo porque es una manera de conocer más gente que también quiere practicar inglés. A veces subo mis podcasts y la gente me escribe, me dice para practicar conversación y es una manera interesante de conseguir más compañeros para practicar. Ahora, el siguiente punto es que tienes que consumir tu contenido en inglés y acá viene el tema. Lo voy a comparar con el gimnasio nuevamente. El fitness es un estilo de vida. El inglés es un estilo de vida. ¿Por qué digo que el fitness es un estilo de vida? Porque no se trata solo de pagar tu membresía e ir al gimnasio. Hay gente que paga la membresía y no va. Pero ya, digamos que algunas personas, un grupito reducido, el 15% de la gente que paga la membresía va al gimnasio. Ya, pero solo van al gimnasio. Pero después de eso, ¿qué sigue? Sigue tu alimentación. Sigue a qué hora te estás yendo a dormir. La calidad de tu sueño. Qué tipo de trabajo tienes. Estás saliendo con una ex tóxica. Tu ex te engaña muy seguido. Luego, ¿qué tipo de carga financiera tienes? Estás gastando dinero en cosas estúpidas que luego hacen que te estreses y tengas cortisol. Todo eso hace que tu proceso fitness no se pueda dar a la velocidad que tú quieras. Lo mismo sucede con el inglés. El inglés no es solamente ir a la clase. El inglés es todo el día. Es consumir contenido que esté relacionado con eso. Algo sobre todo para la gente que inicia, les recomiendo revisar memes en inglés. Por ejemplo, acá voy a leer uno que lo he compartido en mi página. Para la gente que no me sigue en Facebook, los invito. Facebook.com slash TíoBalta69 Sale un tipo con un cerebrazo y dice Cuando en vez de decir I understand, dices I get it. Cuando en vez de decir I understand, dices I get it. Y es algo tan sencillo. Cuando uno empieza dice I understand. Y luego I get it. Entonces son cosas que parecen estúpidas, pero las vas aprendiendo poco a poco. Y las vas agarrando a veces con memes, con bastantes películas en inglés. Si tienes una cuenta de Netflix, Amazon, Disney, lo que tú tengas, utilízalo en inglés. Pinche reja que está en el labre. Ok, ahora sí. Utilízala en inglés siempre. Al inicio no vas a agarrar muchas palabras. Un segundo, una bulla de mierda. Un segundo, un segundo. Ahora sí, de vuelta. Ok, entonces como les comentaba. Es utilizar memes. Utilizar tus cuentas de Netflix, Disney. Luego el YouTube también. O YouTube, como quieran pronunciarlo. Utilizarlo en inglés. Y algunos cometen el error de ponerle subtítulos en español. Mejor póngale subtítulos en inglés. Porque si no te distraes. Te distraes leyendo la parte inferior. Cualquier contenido que tú puedas consumir en cualquier plataforma, música, lo que tú quieras. Trata de que sea en el idioma. Así vas a ir agarrando palabritas, palabritas. Al inicio van a ser palabras nomás. Después van a ser frases, oraciones. Y luego mierda, estoy entendiendo. Y una vez que lo haces, créeme que todo cambia. Todo cambia porque ¿cuánta gente habla dos idiomas? Es muy poca. Y la gente que habla dos idiomas tiene acceso a información que el resto no tiene. Y hoy en día, siempre me gusta comparar esto. Pero la gente compra una sola narrativa. La narrativa que el gobierno y que los medios de comunicación quieren mandar. Cuando tú sabes idiomas es más difícil. Porque el gobierno puede controlar la narrativa local. Pero no la narrativa del extranjero. Y también más o menos que vienen haciendo la misma cosa. Pero si tú sabes dos idiomas, tienes más chance de al menos conversar con gente del extranjero. Y poder comparar. Oye, ¿qué les está pasando a ellos? Ah, mierda. Y luego te das cuenta. Ahora está pasando acá. Eso lo consigues con idiomas. Y sé lo que muchos están pensando. Porque yo también pensaba eso. Sí, pero yo no tengo amigos en el extranjero. Cuando aprendes idiomas, conoces amigos en el extranjero. Los invito a ir a Facebook, por ejemplo. En Facebook pones aprender inglés. Grupos de Facebook. Vas a encontrar un montón de gente. Sobre todo para conocer amigas. Para ser amiguitas también es una buena estrategia. Yo he hecho amigas de Colombia, de Chile. Que querían aprender inglés. Y es la excusa perfecta. Oye, aprendamos inglés juntos. Y así de siempre. Solo aprendiendo el idioma. Y es algo que te permite consumir más contenido. Y conocer más gente al mismo tiempo. El siguiente punto que creo que es necesario tocar. Es el tema de los compañeros de inglés. Les he comentado. Yo cuando entreno. No siempre porque ahora ando ocupado. Pero cuando entreno con mi amigo Carlitos. Siempre practicamos inglés. Si tengo que salir con una flaca. Y tengo para. Entre las opciones que tengo. Una de ellas habla inglés. Ella es mi prioridad. Empiezo con ella. Siempre. Si entre las flacas que tengo. Ninguna estudio inglés. Busco la que vive más cerca. Pero siempre vas buscando a alguien que tenga un valor agregado. Praticar inglés con tu flaca. Con tu pareja. O con tus amigos. O con tus vecinos. Con quien puedas. Al inicio se siente raro. Pero créeme que después paga. Porque estás utilizando el inglés de manera constante. Y va a sonar raro. Pero créeme. Si tú practicas el inglés de manera constante. Vas a hablar más. Que el promedio de los profesores de inglés. Que tenemos en cualquiera de nuestros países. Y se los digo por qué. Porque hace un tiempo. Yo estuve buscando profesores de inglés. Para hacer un sistema online. Y me di cuenta de algo. Que en las entrevistas que teníamos en Zoom. La mayoría se trababa. Y yo decía. Oye. Pero si este es profesor de inglés. ¿Qué pasa? Que solo usan inglés durante su clase. Es algo extraño. Es como cuando vas a un gimnasio. Y el trainer es gordo. Tú dices. Oye. Pero si este es un trainer. Lo mismo sucede en inglés. Vas a ver que. Gente que a veces dice. No. Es que me da flojera hablar inglés. Sí. Pero eres un profesor de inglés. No jodas. Y. Son cosas extrañas. Pero como siempre les digo a todos. El sentido común. No es práctica común. Lo que se asume que es. No necesariamente lo que la gente hace. Quiero revisar sus experiencias. Quiero que la gente que ya lleva estudiando inglés. Compartan los tips que les han sido de ayuda. Algunos trucos. En qué momento se estancaron. Porque estancarse también es un clásico. Donde sientes un momento en que ya tu nivel no puede seguir subiendo. Y cuando eso sucede. Hay que revisar todo tu sistema. Qué más se puede ajustar. Para la gente que quiera comprar sistemas online. Depende de ustedes. Pero yo creo que no existe un sistema. Que aplique para todos. Cada persona es diferente. En el sistema que yo ofrezco. En inglés para cholos.com. No es un copy paste que yo tengo. Sino es una entrevista que tengo con la persona. Reviso su horario. Y ahí les ayudo. A generar un método. Que puedan repetir de manera constante. Si tú haces lo mismo. De manera constante. Por bastante tiempo. Hay más chance. Así que si quieren practicar inglés. Pueden ir a inglésparacholos.com. Pero vayan aplicando los tips. Que ya les he dejado. Para que cuando vengan a mí. Ya tengan un inglés decente. Y créanme que todos queremos. Que a menos por mi parte. Uno quiere que todos hablen inglés. Porque eso hace de que el país tenga más oportunidades. Y sobre todo ahora que la situación económica está del culo para la mayoría de personas. Creo que es bueno empezar a apuntar a otros países y nuevos mercados. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben. Si desean contactarme para asesoría fitness o la asesoría en inglés. Pueden hacerlo al más 51 98 90 23 98 6 a mi whatsapp. Y si quieren pedir el audiobook de cómo dejar de ser una putita. Donde les enseño cómo estudiar, trabajar, entrenar y fornicar desde casa. También pueden hacerlo al mismo whatsapp. La bendición para todos. La gente que quiera revisar mis cuentas en redes sociales. En Instagram estoy como Tío Balta. Y todos esos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify. Con mi nombre, José Balta.